¿Qué es el Plan Estratégico Vitivinícola? Bueno, la vitivinicultura formuló en el año 2000 el Plan Estratégico Vitivinícola que comenzó a ponerse en vigencia en el año 2005, el Plan Estratégico Vitivinícola 2020. Fue la primera actividad de base agrícola en la República Argentina que tuvo un plan estratégico, es decir, una mirada hacia el futuro en la que se involucró sector público y sector privado, el sector público a través de los gobiernos de las provincias vitivinícolas y el sector privado a través de todas las entidades que en aquel momento existían en el sector vitivinícola. Hoy, en el año 2020, se está haciendo una reformulación de ese plan con la mirada puesta hacia el año 2030, la decisión de que en vez de esa mirada a 20 años sea ahora 10, es porque desde el INTA, que es el encargado de reformular este plan, se ve que realmente en este mundo tan cambiante, 10 años es mucho, 20 es una vida, y 10 con los avances sobre todo tecnológicos, no solo en comunicaciones y demás, sino también en la forma de coayudar a la agricultura con nueva maquinaria, nuevas prácticas, desde la química, la física y demás, desde la robótica, drones de pronto sobrevolando nuestras viñas, bueno, el GPS mostrándonos, mostrándonos, o sea, realmente todo esto cuando se formuló el viejo plan no estaba en la mente de nadie.